Hola amigos de UnivisionNoticias.com Este próximo domingo tendrá lugar la primera vuelta de la elección presidencial en Colombia El presidente en funciones, Juan Manuel Santos, busca la reelección como la buscó su predecesor, Álvaro Uribe y en una contienda que muchos pensaban hasta hace muy pocos meses que sería realmente muy dispareja resulta que ahora el candidato justamente de Álvaro Uribe le está dando una pelea a Juan Manuel Santos mucho más reñida y en una elección más cerrada de lo que se hubiera podido pensar Elección cerrada y campaña sucia Sucia por los golpes que se han dado ambos Santos a Zuluaga y Zuluaga Santos pero en particular quizás por el retador al presidente como es lógico y han aparecido videos, han aparecido denuncias, han aparecido críticas mucho más virulentas que lo que se había visto en otras campañas en Colombia o en otros países El pronóstico es difícil a estas alturas todo parece indicar, uno, que habrá segunda vuelta es decir, Santos no ganará en la primera vuelta con más del 50% del voto Las encuestas dan a ambos candidatos punteros muy parejos Mi sensación, tanto por lo que se ha visto en el pasado como por la manera en que está cerrando la campaña es que Juan Manuel Santos le sacará unos 5 o 6 si no es que 7 o 8 puntos de ventaja en esta primera vuelta a su contrincante y le ganará en la segunda vuelta cuando solo contiendan ellos dos pero eso ya lo comentaremos más adelante Gracias amigos de Univision Noticias.com Hasta la semana que entra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!